Hola, Miranda, ¿cómo estás? Bienvenido a Programa Satélite. Oh, Cari, Karina, encantado. Encantado de saludarte. Un placerazo, ¿eh? No, para nosotros, imagínate, tener el privilegio de llamarte amigo y de conocerte desde tan temprana edad. Luis, cuéntanos un poco esa relación tuya con Abel González, porque hoy es el Remember Time. Y sé que mucha gente, algunas personas la conocen, pero se oye mejor cuando tú la cuentas. Bueno, Karina, te cuento que la amistad mía con Abel es de casi 60 años. Así es. Porque nos conocimos en el año 1961, 60-61. Bueno, nos conocimos porque yo trabajaba en ventas y creo que Abel también. Entonces nos reuníamos un grupo de amigos en toda la esquina del Tía, que creo que todavía existe. que queda en la carrera 43, o sea, 20 de julio, con calle 35, San Blas, en toda la esquina. Eso por ahí era muy bonito, Karina. Había almacenes, Everfit, había joyería, la Casa Clavería, la Calería Americana, el Metropol. Lo que era la calle 35, entre 41, Progreso, y 20 de julio, la 43. Y la 41 hacia la calle 36 quedaba, creo que todavía está en ley, en toda la esquina de la calle 36 con 41. Entonces nosotros hacíamos ese recorrido, ahí nos reuníamos antes de comenzar la labor, pues, de vendedor. Yo trabajé en vendedor de seguro, Abel también. Y recuerdo que Abel en ese entonces se usaba, pues, uno, los vendedores, tenía uno que ir con corbata, a veces alguno con saco y corbata, y Abel, Abel usaba camisa manga corta con cuello, con cuello para corbata, entonces él usaba corbatín. No, eso no lo sabía, eso es nuevo para mí. Sí, 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 pero, o sea, es que Abel siempre usaba. La moda, sí, le encantaba. Yo había escuchado eso, yo había escuchado eso. Muy elegante, muy elegante Abel siempre, pues, se distinguió por eso. Bueno, obviamente, que de una forma sencilla, pues, no así tan arrogante, ¿no? Y, bueno, además, con corbata, y él, pues, se distinguía porque usaba la camisa manga corta con cuello para corbata. Sí, claro. Y él, en vez de usar corbata, usaba corbatín. Siempre innovando, siempre innovando. Él siempre se distingue en la cosa. Y, bueno, nos preparamos para hacer los exámenes para locutor, para locución. Sí. Entonces vinieron los delegados del Ministerio de Comunicaciones y nosotros, pues, asistimos a los exámenes. Claro, que nos preparamos antes con profesores, con licenciados, o sea, con licencias de locutores profesionales y varios nos preparamos. Incluso íbamos a la biblioteca departamental, ahí por la iglesia, que quedan a 38 con 40, San José. Ajá. Ahí íbamos a estudiar, a prepararnos, pues, y estudiamos las cosas, historia de la patria, historia de la historia, o sea, bueno. De todo un poco, de todo un poco. Cultura general. Cultura general, sí. Y también, este, los profesores que nos enseñaron, pues, lo que era la, todo lo concerniente a la radio, pues, lo, 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 bueno. La locución en general y producción. Sí, la, la, lo que se refiere o, como, como, como. Como las técnicas, técnicas, vocales y ese tipo de cosas. Sí, 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 no, no, pero me refiero a lo que se, lo, aquella que antes, la radio era muy, 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 como te diría, muy organizada. Sí. En una cabina de radio no entraba el que no tenía su licencia. Tú hablabas de la ética, cómo se debe manejar. Exacto, exacto. Y, y todo lo concerniente, lo que es un noticiero, un magazine, etcétera, etcétera. Y, nos preparamos muy bien, presentamos los exámenes, afortunadamente, tuvimos aprobados. A mí la licencia me llenó requisitos después de tal. En el 64 me dieron ya mi licencia, a ver, creo que también en ese tiempo. Sí. Pero, pero fueron unos exámenes demasiado estrictos. Guau. Tanto escrito como, como, como grabado, pues, la bola, pero. Sí. ¿Qué te preguntaban en, en los exámenes? Bueno, es lo que decía la historia general. No, la historia general. La historia general. Sí, o sea, cultura general de todo el mundo. Guau, guau, guau. Si, no era solamente, sí. Y ellos tenían que hacer esos cursos. Sí, y un trozo literario para uno leerlo y eso era grabado. Pero era un, era un trozo literario sin puntuación. Uy. Guau. Tremendo, tremendo, tremendo. Un exámen es riguroso. Sí, yo, yo me acuerdo que incluso mucha gente en un tiempo se dejó de, de, de supervisar la licencia de locución. Y había una cantidad de, de locutores sin licencia. Karina, imagínate que, que esa, esa vez llegaron gente de toda la costa. Había como uno, mínimo, mínimo, cien, cien y pico de, de aspirantes a, 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 a ser locutor, pues. Y los aprobados, modestia aparte, fuimos poco, poquito, poquito, poquito. Así es. Porque es que los exámenes eran, eran demasiado rigurosos. Pero nosotros, como decíamos antes, nos aplicamos bien. Me encanta eso. Ahora, eh, tú me hablabas cuando charlábamos el día de ayer de, de, de lo tanto que te impresionaba el conocimiento de Abel González como, como músico. Tú que eres un gran conocedor de la música, manejaste muchas agrupaciones que vinieron acá a la ciudad. Eh, ¿qué, qué, qué temas los hacía a ustedes sentirse tan cercanos? Aparte de la música, yo diría. No, 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 cariño, Abel era un tipo musical, pero cien por ciento musical. Una persona tan, tan, tan alegre, o sea, es que yo puedo hablar a boca llena de lo que era la personalidad de Abel. Sí. Una persona musical, era cuando, cuando escuchaba una música, el que le gustaba, se paraba y empezaba, él decía, cuando estaba sentado, dice, y colocaba ahí un tema, una salsita chévere. Decía, decía, a ver, hola Music, ya comienza el pie izquierdo a moverse. A ver, balaba donde sea. Tenemos, somos testigos de eso, somos testigos de eso. Tenemos, tenemos videos de eso. Tenemos videos de eso. Él tenía una chispa para la vaina, o sea, un talento grande, mucha imaginación, mucha inventiva. Sí, así es, así es. Yo recuerdo que, Luis, que él nos cantaba siempre desde niño. La voz de él no era muy acorde, no sé, muy educada. Tenía una voz tremenda como locutor, pero cuando cantaba, él decía que su voz era tan fuerte que no la podía modular bien cantando, pero, pero nos cantaba mucho. Nos estimulaba nuestros sentidos con la música. La voz de él era una voz muy bonita, muy, 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 no una voz. No, digo, no como locutor, por Dios. Locutor es algo fuera de serie. Cuando él cantaba, él decía que él no le gustaba cómo era su voz cantando. Él cantaba bajito, él cantaba bajito. Sí, sí, él no, él no, exacto. Entonces, él decía, y por eso me estimulaba a mí tanto a que yo cantara. Me ponía a cantar a donde fuéramos, porque él era una de las cosas que él decía que le hubiera gustado poder cantar mejor, fíjate. Sí, porque para cantar se necesita hacer un curso. No, y tener, tener, tener el sedón. Y son diferentes músculos. Sí, exacto. Hay un don, no hay duda de eso. No todo el mundo canta, realmente. No todo el mundo canta. Sí, así es, así es. Pero cuéntanos un poquito de esas anécdotas de ustedes que son interminables, por ejemplo, cuando hacían Sábados Espectaculares. Yo sé que había, que tú sufrías a veces con las ideas de Abel González. Cuéntanos un poquito de eso. Abel era un tipo muy, muy, muy ingenioso, ingenioso, muy talentoso. Entonces, me llamaba, o bueno, porque estaba yo mismo en el Museo Atlántico, y me decía, Música, vamos a grabar el programa Sábado Espectacular, El Hombre del Sombrero. Y íbamos, pero sin ningún, sin ningún libreto ni nada. Oye, ¿qué hacemos hoy? Me decía, ¿qué hacemos hoy? Yo le decíamos a, porque un personal en ese entonces que manejaba la parte, pues, de la televisión de Olímpica. Tú dices el que montaba el set del show. Ahí estaba Moisés Gallo. Moisés Gallo, sí, claro. La Reines, había un personal buenísimo, buenísimo, porque... Muy creativo. Muy creativo. Nosotros llegábamos y entonces Moisés nos ponía unos videos, unos videos, como lo hacíamos en la cromada, ¿no? Sí, en cromas. Nos videos. Entonces, ¿qué cogeíamos? Por ejemplo, yo le decía, ¿qué cogemos? Entonces, yo le decía, había como una especie de un río, algo así. Yo le dije, bueno, a ver, vamos a hacer lo que nosotros estamos pescando. Enseguida, Moisés Gallo se puso las pilas e hizo una cañita como de pescar. Y ahí salimos los pescados. Yo me acuerdo como si fuera ayer en ese momento. Es más, dime tú si estoy mal. Ustedes no tenían los pies montados, metidos en una ponchera, como para dar la sensación del agua. Claro, eso no se veía porque en la croma se perdía. Pero entonces, era la sensación de agua. Y Moisés cuenta, no sé si te acuerdas de eso, del famoso sancocho, Luis. Claro, que a ver, digo, estaba la señora que era haciendo el tinto de la ordenación olímpica, haciendo el sancocho. Entonces, dice, a ver, el sancocho ya está haciendo glu-glu. Es mucho, 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 mucho ingenio, mucho talento. Mucho ingenio. Oye, Luis, cuéntanos, bueno, tú que ya estás un poquito, no te he retirado de la música, porque la música siempre va a estar contigo. Pero, digamos, digamos que ya no estás tan, tan involucrado, ¿no? No, todavía sigo. Todavía sigues involucrado. Hago programas los domingos, ¿no? Pero estoy un poco retirado. Sí. Hasta el diciembre del año pasado, hacía un programa que se llama Swing Latino. Swing Latino, exacto. Yo pensé que ya está, bueno, qué rico que todavía sigues en lo tuyo. ¿Cómo ves la música, Luis, por estos días? ¿Cómo ves estos nuevos cantantes? Tú que conociste tantas estrellas. La verdad es que yo veo que la radio musical hoy en día, a veces no me atrevo ni a criticar ni nada. Pero es que ya que la radio musical, nosotros en Olímpica, óyeme, no llegaba música de todas las disqueras. Y como decimos en la radio radial, pegábamos cualquier cantidad de éxito. Y hoy en día se perdió ese gusto, porque es que el barranquillero, molestia aparte, es muy diferente. El barranquillero es musical y le gusta el baile. Mi mamá decía a mi hermana, a ustedes les gusta más el baile que la comida. Le invitaban los fines de semana constantemente a baile y eso. Entonces nosotros muy musicales, a veces era un tipo musical mil por mil. Y la radio ahora, no sé, yo no la escucho, pero me comentan muchas cosas que tampoco me gusta criticar. Sí, claro. Porque son otras épocas, son otras épocas. De pronto ahora la meta es vender más, ¿verdad? Y se olvidan de la calidad de la música en sí. Pero yo te digo algo, yo creo que ese espíritu del baile no se ha ido. Lo que pasa es que ahora son bailes diferentes. Ahora tienes reggaetón, tienes champeta, tienes otro género. Pero, sí, sí, sí. ¿Ella habla de Mateo? Sí, sí, es Mateo, es Mateo. Está Mateo y está... yo hablé con Jesús. Con Jesús, sí. Y Guti, Guti está aquí también. En este momento está Benjamín Gutiérrez, Guti... Guti Perio. Guti Perio. Aquí estoy. Sí. La verdad... Bueno, ustedes son unos jóvenes. ¿Tienes decir algo, Carina y Mateo y Guti Perio? Nosotros los barranquilleros... Yo desde que nací, edad de cinco años, en una casa de por medio, había dos picots, los picots, los primeros picots que hubo en Barranquilla. Entonces yo paraba más bien en una casa de por medio, en la casa del picot, de la familia Charri, y escuchando música, imagínate, desde el trío Matamoros, toda esa orquesta Castillo, con la orquesta Aragón, toda esa música de Cuba. Sí, claro. La solucionada potencera. Y entonces nosotros los barranquilleros somos... Desde que nacemos, nacemos con... Con la música. Y con el baile. Con el baile. Los barranquilleros no necesitamos ir a una academia a aprender a bailar. No, 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 no. Sí, porque es que también la influencia de nuestros padres, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, todo eso... Eso lo llevamos en la sangre. Está en la sangre, está en la sangre. Ese es Iván Garrido, Luis, el que te está hablando. Sí, mira, este... En Barranquilla había familias de los barrios populares que organizaban bailes, los sábados, los domingos, y en ese entonces tenía uno que ir con vestido entero y corbata. Si no, no lo dejaban entrar. Y bailes populares. Bailes populares. Es que la parte... Esa parte se ha perdido. Esa parte sí. Esa parte sí. Ahora los bailes eran con invitación. Tanto en populares así, cualquier domingo... Y los bailes de carnaval igual. En los bailes de carnaval se hacían las reuniones que uno decía... Uno decía, ¿sabes que uno en Barranquilla lo inventaba? Las reuniones hablables eran los miércoles, por ejemplo, y los bailables, porque uno en los bailes de carnaval que tenía su nombre, entonces se reunían para escoger la directiva, para escoger la capitana, el capitán, su capitán, toda la directiva. Era el miércoles, entonces, miércoles o martes, pues, se reunía uno, las personas invitadas, y ya el sábado y el domingo se hacía un baile, para ir pues ya dándole, dándole el perfil al baile, dándole y con su nombre. Entonces, el baile era una casa, era el baile. Pongamos una noche en la finca. Y entonces, se hacía una... ¿Cómo llamamos? Como una o dos, tres cuadras. Se hacía... Se cerraban las cuadras. El asalto. El asalto. Sí, sí, sí. Se cerraban todos los invitados. Creo que perdimos ahí... Estamos perdiendo la señal. A varias cuadras. Ahora sí. Allá se comenzaba, entonces venían, se venía pues el... en orden, la capitana, el capitán, y la... y después llegaba uno a la... a la puerta del baile, ponían el tema, que era el tema que... que identificaba el baile. ¿Entiendes? Eso era una cosa muy bonita, muy bonita. Sí, muy... Eso se perdió, obviamente. Todas las generaciones tienen su propio sello. Totalmente. Totalmente. Las cumbiambas, las cumbiambas salían por todos los barrios. Por todos los barrios llegaban. Y la comparsa, todos se traían por los barrios. Se sentía en todos los barrios. Hoy en día no se hace eso. No, no se hace eso. Bueno, y cómo estás... El tema, Miranda, Miranda estuvo con nosotros en el Caribe Baila, si no estoy mal, ¿no? ¿Te acuerdas que a ver lo que le gustaba era eso? O sea, repartir esa alegría del baile, como le encantaba tanto. Tú presentaste mucho el Caribe Baila, ¿te acuerdas? Hace un par de años atrás. Claro, 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 claro. Y a ver, a ver también, pues, esa época... O sea, yo me acuerdo que... Y le voy a decir algo. A ver, comenzó la radio en emisoras variedades. Claro. En emisoras variedades que daban lo que hoy en día llaman zona cachacal. Calle 33, entre carreras 40, 38 y... 38, que es la carrera que ha tenido como cinco nombres, carrera igualdad, 13 de junio, pero lo estudiamos. Era entre 38 y 37, que daban con calle 33, que daban las emisoras variedades. Ahí comenzó a ver. Así es. Creo que comenzó como... como disc jockey, ¿no? Bueno, sí, leyendo noticias, como yo, yo, por ejemplo, cuando comencé la radio, a veces, por ejemplo, en Olímpica, yo entré en 1 de octubre de 1969. ¿Cuántos años en Olímpica, Luis? 25 años. Ah, yo había dicho 30, 25 años. Wow, bastante, toda una vida. 20 como director, comencé como director en la AM y después sigue hasta la... hasta la... FM Estéreo. Y a ver, fue director de Olímpica AM en el año, pues, 70, por ahí, 70 fue director de Olímpica AM. A ver. Wow. Yo tengo una pregunta para el Music Man. Como has visto, quizás la cultura ahora es diferente, además, quizás hay más cosas que hacer digitales, por eso la gente no siente la necesidad de ir y bailar tanto, lastimosamente, que se está perdiendo eso un poquito, pero todavía sigue ahí, quizás no con la misma fiebre, pero sigue ahí, y no hay duda que aquí en la costa y en Barranquilla específicamente no hay falta de talento musical, eso también está ahí. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta que le hicimos a Juan Carlos Coronel la semana pasada, ¿cuál sería tu consejo? Como has visto tantos picos y valles en las carreras musicales que tú has observado, ¿cuál sería tu consejo para esta generación que se está formando aquí en la ciudad? Musical. ¿En qué sentido? Musicalmente hablando. Sí, o sea, en su carrera, ¿qué evitar? ¿Qué evitar? Como has visto un poquito de todo, yo me imagino, ¿qué deben evitar en su carrera? Bueno, la verdad es que no te entiendo la pregunta, pero yo lo que digo es que se ha cambiado el sentido musical del Barranquillero, el gusto musical a nivel de la radio, porque la programación musical de la radio de Barranquillero es una programación muy variada, muy, muy, ¿cómo te diría? Para todos los gustos. O sea, cuando la música salsa, lo que se llama salsa, que no es un ritmo, porque la salsa, en la salsa hay arreglo hasta de merengue, arreglo de huabancó, de son, de todo, ¿entiendes? ¿y qué es la salsa? La salsa es como unir todos los ritmos, digamos, de todo el Caribe y todos los latinos, con arreglo ya pues, la base fundamental de la salsa es el son, son cubanos. Comienza Nueva York con los cubanos, puertorriqueños que vivían allá y los grandes que llegaron pues, en los años treinta y pico, cuarenta, como machitos, como todo eso, todo eso grande músico cubano y puertorriqueños. y puertorriqueños. Entonces, el son, con esos músicos que pertenecían pues a a orquesta filarmónica, orquesta del club o de jazz, músicos tremendos como Barretto, como Barry Royer y otros. Sí. El son puede ser uno arreglo ya con música, música por ejemplo con rock y cosas de esas y no se lo hacen. Se puede mezclar con todo, sí. Una mezcla, salsa es una mezcla. Salsa es una mezcla. Bueno, Luis, nos tenemos que ir a comerciales pero déjame agradecerte por tu participación. No hay duda que tú estás ligado a la historia de Abel González en su vida profesional y también personal, no hay duda de eso. De verdad, gracias por dedicarnos a este tiempo. Es lindo escucharte. No, 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 todo el día hablando de Abel. Yo sé, podríamos durar toda la tarde hablando de Abel. Hay que dejar algo para la próxima vez. Sí. A semana completa. Mira, Abel puede, a nivel de comportamiento, computador, el juez, el juez que inició eso. Es más, se burlaban de él, decían el loco del computer. Así es, así es. Pues él, el yeyito, es una historia muy bonita, tengo más algo que contar de Abel, pero bueno. Sí, duraríamos todo el resto del programa. El yeyito original. Ahora tenemos un yeyito bastante más avanzado que te voy a mandar una foto de él para que lo conozcas. te vas a sorprender. Tú que viste todo ese proceso, pero de verdad, muchas gracias, Luis, espero que te mantengas bien. Te felicito, te felicito porque, porque como llamaba mi abuelita que decía, hijo de tigre sale pintado. Un hijo de tigre salía pintado. y él es una comunicadora desde hace muchos años, ya tiene experiencia, una voz muy bonita, muy inteligente, o sea, esto es genético. Gracias, Luis. Y está acompañado de jóvenes talentosos, entonces, este... Así es, te hacen lucir mejor, te hacen lucir mejor. Es lo puesto, es lo puesto. Les auguro, les auguro un futuro promisorio. Gracias. Sigan para adelante porque les va muy bien, muy bien. Los felicito, Dios los bendiga, los acompaña siempre y bueno, para adelante, como dice el dicho ese, para adelante y para allá.